Un hundimiento es el motivo de las pesadillas de los habitantes de la residencia de Alta Vista en Hilo Pango. Maciel Méndez nos informa qué ocurre en ese lugar. Doña Rosalía debe echar agua en su tragante cada cierto tiempo. Yo aquí, yo no aguanto el mal olor a mediodía. Si aquí siento, mire, yo cada, quizás como cada dos horas, no sé, yo siempre he hecho agua en mi tragante. Al principio desconocía la razón del mal olor que emanaba debajo de su vivienda, pero fue una vecina la que le advirtió del problema que tenían frente a sus casas. Y yo echaba agua, echaba agua, y eso siempre se mantenía. Hasta que la hermana, la vecina, ella me dijo, mire, ni a Rosalía, venga a ver de dónde está saliendo el agua. Claro, y salí a ver. Y cuando veo que el agua ahí se estaba filtrando por todo el pasaje. Y entonces nosotros lo afligimos, más que todo la vecina también, porque ella casi por la puerta le sale un poco de agua. Como ella, sus vecinos sufren con la misma situación desde hace cinco meses. En el pasaje 12 del polígono I, en la residencial Alta Vista, en Ilopango. Ellos están con la constante preocupación de ver cómo el problema fue creciendo rápidamente, deteriorándose la acera donde caminan. Aquí, mire, está hueco, y ya empiezan a rejarse, y están las otras casas de arriba, están lo mismo aquí, hueco, hueco. Dice que aquí en ese hoyo sale el agua y se va introduciendo lo que es adentro del pavimento, y viene salida en dirección de la casa de nosotros. Y nosotros nos preocupamos porque estas aguas afectan la salud de uno. Dice que la lluvia cuando viene, ese gran penco de agua que sale con arena y tierra, y va a caer hasta allá abajo. Y el peligro es que vaya a ser un gran desastre grande. Más de 10 familias son directamente afectadas, y temen que con el paso del tiempo sean más. Por eso, han tocado todas las puertas posibles, en busca de una solución. Se están levantando todas las ceras, y hay hoyos, hay como forma de cárcava debajo de lo que es las ceras. Todo se ha levantado, como pueden observar. Entonces, nosotros ya pedimos ayuda a diferentes instituciones, y no nos han ayudado. A quien corresponda nos puede ayudar, ya que somos de escasos recursos, y viendo la problemática que surgió en otro polígono, pues nosotros tenemos ese miedo, ya que tenemos niños, adultos mayores. Estas personas aseguran que cerca de ese lugar ya se produjo un hundimiento, y temen que el terreno donde están sus casas sea igual de vulnerable. Y en cualquier momento, debido al agua que se está filtrando, suceda algo que termine en una tragedia. Con imágenes de José Escobar, para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.